Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Inadi, buenos días, un espacio para promover la diversidad. Hablar sin prejuicios y construir una sociedad plural e inclusiva. Con la conducción de Mónica Beltrán. En Conexión Abierta. Hola, buenos días. Este es el segundo programa de Inadi. La semana pasada nos presentamos y hoy esperamos iniciar un diálogo con ustedes, los que están allí del otro lado, los que nos escuchan, los que nos ven también. Con Raúl Fasalari vamos a estar aquí todos los viernes a las 9 de la mañana. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Vamos a, nuevamente, ¿no? Hoy empezar, la semana pasada decíamos, todo lo enunciamos. O no, no sé si todo. No, todo no, hemos planteado algunos temas que obviamente queda para continuar y profundizarlo. Y la idea del diálogo, como vos decías, del día de hoy es tratar de aunar algunas posturas y profundizar algunos temas con personas que trabajan en el Inadi que trabajan en cuestiones muy específicas y dando algún tipo de respuesta a la problemática y a las cuestiones vinculadas con la discriminación. Y servicio, servicio a la población que es la función del Inadi como organismo público, está a disposición de todos los que nos están viendo y escuchando. A través de distintos canales de comunicación, de página web, en forma personal. Es importante siempre recordar que en todas las provincias también hay sede del Inadi donde se recibe y se atienden las consultas y los planteos de los problemas. 24 delegaciones tiene el Inadi, ustedes pueden ver la página web www.argentina.gov.ar barra Inadi y allí ingresar a delegaciones, tienen las direcciones, los teléfonos, las fotos, los rostros de los delegados del Inadi, o sea, con quienes pueden hablar en la provincia. Por supuesto, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Avenida de Mayo, 1401, en pleno centro de la ciudad, cerquita del Congreso. Se pueden acercar todos los días de la semana de 9 a 16 para hacer las denuncias o en horario más extendido, hasta las 8 de la noche para hacer consultas. Y la línea telefónica 0800-999-2345, línea de asesoramiento gratuita, las 24 horas, todos los días del año. Y por supuesto las redes sociales, vamos a aprovechar y darlas de entrada, de Inadi, arroba Inadi en Twitter, ustedes nos pueden seguir, nos pueden mandar mensajes, mensajes privados, se pueden mandar en Twitter, a veces hay situaciones que la gente quiere, bueno, plantear en privado, o preguntarnos cómo hacer la denuncia. Y en Facebook hay una persona, un asistente, una persona que trabaja en el Inadi, que está en horario de 9 a 17, en horario de oficina, atendiendo por privado, es decir, en el inbox de Facebook, se pueden hacer consultas un poco más con detalles, es decir, también se puede preguntar, por ejemplo, el estado de determinadas denuncias o expedientes. Así que hay una página, el Inadi en Facebook, que se llama Inadi, la buscan Inadi, es Inadi ok, en realidad el perfil, pero la buscan, y allí por privado los atienden también. Así que muchas las vías de comunicación. Así es. Y esta es una más. Una más. La radio, el segundo programa. El segundo programa y hoy con la directora de asistencia a la víctima, Analia Miskowiec, siempre me cuesta. ¿Miskowiec? Miskowiec. Ahí está. Le saco la W que la tiene en la escrita y chao. Exactamente. Analia Miskowiec, ella está a cargo del área, que es una de las dos áreas centrales del Inadi, que es el área de asistencia a la víctima, la que se ocupa de la defensa de los derechos de las personas, la posibilidad de denunciar cuando hay una situación de discriminación. Y también está con nosotros Luciano Delicio, él es el coordinador de políticas educativas, la idea de capacitación del Inadi, que responde a la otra gran línea de trabajo que tiene que ver con la promoción de los derechos. Luciano, bienvenido también. Buenos días a todos y todas. Analia, bueno, la idea es que le contemos un poco a quienes están escuchando, inicialmente hoy el foco, si bien tu trabajo, digamos, se encarga de todo lo que es discriminación, hoy es el foco, lo vamos a poner el foco en educación en este programa. ¿Por qué? Bueno, empezaron las clases en todo el país, en pocos días empiezan las universidades sus clases. Así es, empieza ahora, la semana que viene empieza un sector y después ya en las públicas también, en dos, tres semanas comienzan las clases. En todo el país. Así que es un tema, el tema de la juventud, de los chicos en plena formación, chicas y chicos en cualquier etapa de formación, y el tema de la discriminación. Me parece un tema sumamente sensible y abarcarlo, por eso la idea de los dos invitados de hoy, de como asistencia a la víctima cuando se produce o está ya el hecho realizado, y también la prevención, por eso Luciano también, con la capacitación y la sensibilización. Entonces la idea es puntualizar en la educación y decir, Analia, ¿qué situaciones de discriminación tenemos denuncias en el ámbito educativo, que es el segundo ámbito, ¿no?, donde más se denuncia en el Inadi? Sí, bueno, ante todo, buenos días para todos y todas. La realidad es que, como bien decía Raúl, estamos en un momento que es bastante crítico por la época del año. Generalmente las denuncias en el marco de la educación empiezan a partir de octubre, que es la época de matriculación, y ya tenemos varias denuncias por falta de renovación de matrículas. Hay distintos, digamos... ¿En públicos o en privados es eso? ¿Escuelas públicas o escuelas de gestión privada? Escuelas de educación pública, sí, de gestión privada, exactamente. Y bueno, en estos casos específicamente empezamos a trabajar de manera conjunta, tanto con la parte denunciante, que generalmente son los papás, y con los colegios. Por, digamos, en líneas generales, las cuestiones con las que estamos trabajando en este sentido tienen que ver más bien por causas que hacen o ponen en dos posiciones contrarias a los padres con la propia escuela. En este caso, cuando los padres y el colegio no se ponen de acuerdo en determinados temas, siempre el que sale perjudicado es el niño o la niña, o el adolescente, que está cursando en ese colegio, porque hay una discriminación indirecta que vira hacia ese chico o chica. En estos casos, generalmente, lo más frecuente que sucede es la falta de renovación de matrícula. ¿Por qué? Porque los padres, en estas situaciones, o al menos es lo que argumenta la mayoría de los colegios, no se adhieren al ideario de la escuela. Entonces, en este sentido, no hay renovación de matrícula. El ideario de la escuela sería el reglamento, ¿no?, de la escuela que recordamos, la educación siempre es pública, pero en este caso es de gestión privada. ¿Tiene muchas veces que ver en el caso de los adolescentes con cuestiones de aspecto físico, de aritos, de tatuajes, de ropa, con esto? ¿Tiene que ver las denuncias? Sí, en algunos casos sí tengamos presente que... ¿Color de piel? ¿Hay discriminación por color de piel en las escuelas? Sí, pero eso va más entre pares, entre los mismos chicos, situaciones más de bullying, o de acoso mismo entre pares. Las situaciones más frecuentes en este sentido, que vos decís, sucede porque nosotros cuando inscribimos a nuestros chicos en una escuela de gestión privada, adherimos a este ideario, adherimos a un contrato que es un contrato de adhesión, hablando jurídicamente. Dentro del reglamento estipulan muchas cuestiones y una de ellas tiene que ver con la vestimenta del colegio, pero esto hace a la normalización de la educación, que este sería otro tema, distinto para tocar en otro momento, porque es debatible, ¿no? Claro. En este sentido. Ahora, si nosotros hablamos de cuestiones que hacen a la propia identidad del adolescente, son temas que hay que evaluar, cada caso es puntual, obviamente. No es lo mismo decir que un adolescente quiso entrar con una gorra al colegio y le dijeron que se la saque, que tenga determinado corte de pelo, que responda a algún tipo de vestimenta o tendencia a la que él participe. Contanos un caso concreto, ¿te acordás de algún caso puntual en el que hayamos intervenido o que de alguna manera, porque nosotros, y lo contamos la semana pasada y sería una buena oportunidad, también gestionamos soluciones, no solo tomamos denuncias desde la edad, ¿no? ¿Algún caso concreto en el que hayamos intervenido, un adolescente, una escuela? Sí, que fue, tuvimos muchos casos, en esto te puedo comentar, de un adolescente que fue con un corte de pelo que no respondía conforme al ideario del colegio. ¿Qué rapado? Exactamente, en el costado estaba rapado y, bueno, y primeramente le llamaron la atención, evidentemente no podía modificar este corte porque la única opción que proponían es que se pusiera una peluca. Pero, bueno, era bastante imposible hasta que se entendió de que este tema, frente a una conciliación que se planteó en el marco de la denuncia que se presentó en el INADI, el colegio entendió que respondía a una cuestión identitaria y que no era caprichosa, sino que hacía a su propia identidad. Daría, una pregunta, ¿un menor de edad puede hacer, puede presentar una denuncia en el INADI o siempre tiene que estar acompañado por un mayor? Mira, nosotros lo que pedimos es que en la franja de los 14 a los 16 años estén acompañados por sus padres. Ahora, de los 16 a los 18 pueden hacer la denuncia tranquilamente, a presentarse en forma espontánea y no necesitan la ratificación. Si hubieran venido solos antes de los 16 años, le pedimos la ratificación de los padres. O sea que estoy recibiendo en el observatorio algunas veces consulta. Hoy vamos a recordarles a la gente que es un observatorio de internet. Exacto. Ahí se reciben mails, se ha abierto el público, en algunos casos que manifiestan ser menores de edad y que sufren algún tipo de discriminación. Entonces la duda que me parecía importante aclarar es si un menor puede presentarse directamente, por eso era la cuestión. Cuando hay un menor implicado, el tema es sensible a veces por los mecanismos o cómo se puede actuar incluso frente al colegio o ante sus pares. Nosotros lo que siempre buscamos es la protección de los niños y niñas y adolescentes. Entonces muchas veces sucede que se contactan con el 0800 informando esta situación, que son menores de edad, que no saben cómo proceder, que no quieren quizás contarle la situación porque están avergonzados de la situación que viven por el bullying, por ejemplo, que es muy común. Y lo que les decimos es que la comunicación con los padres es fundamental. ¿Por qué? Porque es a través de los padres también con quienes vamos a trabajar en el marco de la solución del problema frente al colegio, porque el colegio tiene que dar una respuesta frente al planteo que se hace. Anelia, estás contando una situación concreta y está bueno que la gente sepa todo lo que hay detrás de esa denuncia que presenta, ¿no? Porque va al INADI, presenta su documento, relata en un formulario, lo atiende una persona del INADI, hay un área de asistencia, es decir, tal vez antes de presentar la denuncia lo atiende un especialista, ¿no es cierto? Y personalmente le pregunta muchos detalles que van a servir para poder seguir adelante el trabajo administrativo que realizamos con la denuncia. Pero también hay una instancia como de conciliación, de juntar partes, toda esta tarea, que tal vez es la tarea que más nos interesa, no sé, decime vos, pero me parece que es la más rica, porque la denuncia y después llegar a un dictamen de que es discriminatorio, bueno, la gente se queda tranquila, lo que me ocurrió es discriminatorio, tal vez puede ser un recurso judicial, pero nosotros no tenemos un poder de policía, de fijar sanciones, que es importante aclararlo. Ese trabajo de gestión, ¿qué demanda de las partes? Vos hablaste de algo muy puntual, el diálogo, ¿no? ¿Cómo se logra? La gente viene muy enojada a veces. La gente viene enojada, frustrada, obviamente siente vulnerados sus derechos, con muchos grados de angustia. Tenemos que pensar que como la discriminación es tan difícil de probar frente al relato del hecho o acto discriminatorio que esta persona está sufriendo, se siente indefensa. Entonces, nosotros como institución lo que buscamos es generar un espacio de contención, primeramente, y darle las herramientas necesarias para que pueda, en el marco de sus posibilidades, reunir los elementos probatorios que van a ser conducentes para un dictamen de discriminación. Aunque, te tengo que aclarar, y esto es muy importante, lo fundamental en una denuncia de discriminación es generar el indicio discriminatorio. Por esto que te digo que es tan difícil de probar que si nosotros generamos el indicio discriminatorio, la parte que está acusada, digamos, va a ser quien tenga la obligación de probar que esta situación no sucedió y de argumentarlo. Esa es una tarea nuestra, por eso a veces a la gente le preguntamos tantos detalles, ¿no? Que como que se viene enojada, a veces les cuesta escuchar que, por ejemplo, a veces nos pasa, yo lo veo mucho en las redes sociales, vienen al INADI, le hacen una serie de consultas, y la gente se enoja porque dice, no, me contestaron enseguida, no me dijeron si era discriminatorio, es obvio que es discriminatorio, y empieza todo el ruido de redes sociales que tanto nos cita, ¿no? Claro, pero vos fíjate el detalle en esto, Mónica, hay una cuestión fundamental, primero tenemos que separar lo que es discriminación de la arbitrariedad misma, hay un montón de situaciones que nosotros vivimos en la cotidianeidad que son arbitrarias, que no corresponden y son arbitrarias, pero no son discriminatorias, la arbitrariedad tiene inserta la discriminación, pero no todo lo que es arbitrario es discriminatorio, entonces frente a esa explicación, nosotros muchas veces vemos que la población que viene a presentar la denuncia se molesta, pero no queremos hacerles perder el tiempo, si podemos y está a nuestro alcance, podemos hacer una gestión de buenos oficios y tratar de hacer o de buscar alguna solución conducente, pero no tiene que ver con la discriminación. Perfecto, vamos a ir contando algunos otros casos de discriminación en la educación, que es nuestro foco hoy, pero también por todo esto que recién Analia Micoviec contaba, que es nuestra directora de asistencia de la víctima, es importante introducir como el otro área, porque el INEDI también, entonces, lo decíamos, tiene un trabajo de promoción, explicar esto que Analia también explicaba, todo el tiempo ante la sociedad civil, que incluye las empresas, las escuelas, los clubes, las distintas entidades que a su vez puedan multiplicar cuál es la función del INEDI y además porque muchas veces la misma gente requiere saber, entender qué es discriminación, y entra la parte del INEDI como educador de alguna manera, nuestra gran función de promoción. Bueno, para esto está hoy aquí Luciano Delicio, a quien ya nos presentamos, ya nos saludamos. La idea sería, Luciano, que nos cuentes un poco cuál es la línea de trabajo educativa que tiene el INEDI. La línea educativa que tiene en este momento el INEDI, que en realidad es la presencia de formación permanente, busca mostrar una alternativa, busca mostrar una forma de pensamiento, muestra buscar una amplitud en la cual tratamos de prevenir conductas discriminatorias, porque la idea esencial frente a una conducta discriminatoria es tratar de prevenirla, una vez que se produjo el daño ya existe y por lo tanto nosotros actuaríamos en consecuencia tratando de mejorar la situación o de cambiar esa postura que muchas veces ocurre siempre a posteriori. Por suerte hemos tenido en los últimos tiempos varias solicitudes de capacitación en donde nos podemos adelantar a conductas discriminatorias, a situaciones que puedan dar, situaciones de discriminación, mostrando el contenido de lo que la coordinación de políticas educativas, dependiente de la dirección de promoción, se ocupa específicamente de dar este parámetro, este conjunto de guías ideológicas, si uno quiere, donde uno va mostrando dónde se dan situaciones de discriminación, o por lo menos intentando mostrarlas, no es que acaba y concluye ahí. Luciano, vos dijiste las capacitaciones que nosotros damos, las damos, ¿cómo las damos? Contemos un poco, la gente las pide, las hacemos a demanda. ¿Cómo es el mecanismo para que el INADI se acerque a una institución, a un colegio? O los múltiples mecanismos, capaz. Existen varios mecanismos, de hecho, uno de los primeros mecanismos que tenemos es la solicitud directamente por parte del que lo solicita, que en general son escuelas, o pueden ser organizaciones sin fines de lucro, pueden ser empresas, ya lo había dicho también Mónica, donde se comunican a través de nuestra página, que nosotros hacemos un formulario de solicitud dentro de lo que es INADI o BAR, y ese formulario se nos remite directamente a la coordinación, para luego coordinar con la persona o las personas solicitantes una capacitación. Una de las cosas que siempre nos preguntan, y siempre es un tema, es si una sola persona puede recibir una capacitación, la respuesta a prima facie es no, nosotros lo que hacemos es dar capacitaciones a grupos. Es claro que, digamos, somos un organismo del Estado y lo que trabaja es en la promoción de derechos en la población, y lo ideal sería que esa persona tal vez pueda sumarse a otros, Luciano. Sí, por supuesto, se puede sumar a otros cursos que se den, o incluso lo que nosotros solemos decir es, hoy en día tenemos el otro mecanismo, o nuestra otra gran boca de distribución, que es el campus virtual. El campus virtual es la oportunidad de que una persona se conecte vía web y pueda acceder a los contenidos, o por lo menos en el marco de los contenidos de lo que el INADI ofrece como capacitaciones. Cuando una persona solicita una institución, un colegio, ¿cómo es el mecanismo? O sea, ¿se recibe el pedido? A veces me imagino que va a haber alguna capacitación por algún tema puntual o general de discriminación y el INADI va físicamente a esa institución. Se va físicamente a la institución. El INADI no da, primero y principal habría que aclarar eso, el INADI no da capacitaciones en su propia estructura, sino que la da siempre en la estructura del solicitante. Mejor, porque es más cómodo, ¿no? En el ámbito en donde hay algún problema o alguna situación. La solicitud o quizá la voluntad, porque nos ha pasado muchas veces y gracias a la comunicación, la difusión, se está haciendo cada vez más conocido la posibilidad de acceder a las capacitaciones. Entonces hay empresas, en este caso la mayor concurrencia de solicitudes, solicitando capacitaciones previas, capacitaciones preventivas para poder mejorar la coexistencia dentro de la empresa, quizá evitar conductas potencialmente discriminatorias. Entonces nosotros, lo primero con lo cual nos acercamos es con una capacitación en discriminación general o discriminación de abordaje sociocultural. ¿Hay mayor demanda de empresas o de escuelas? En realidad depende del flujo puntual de cada año, pero en general los mayores solicitantes son colegios y sobre todo colegios del orden secundario. Y eso es muy bueno porque es multiplicador, ¿no? Porque si en una escuela el equipo docente tal vez se capacita o se capacitan los chicos y esto implica, o los adolescentes que tienen allí, esto implica que después haya un debate en el aula, esto es multiplicador hacia las familias, ¿no? O sea que el tema de educar en la educación, digamos, es muy interesante. Vamos a escuchar un poco de música. Les propongo, Anelía, Raúl, Luciano, seguimos hasta las 10 de la mañana. Línea de oyentes por si quieren hacer consultas. Anelía está aquí para justamente esto también. Decíamos siempre vamos a tener un consultorio en piso en el momento en la radio todos los viernes de 9 a 10. En línea de oyentes 4-300-9470. Reitero, 4-300-9470. Y las redes sociales por las que también pueden hacernos llegar sus consultas. Arroba y nadie en Twitter. Arroba y nadie ok en Facebook. En Instagram, arroba y nadie ok. El canal de YouTube donde pueden ver todos nuestros videos accesibles. También como una vía, una red social. Y un correo electrónico para más detalle. Inadi, buenos días. Arroba gmail.com El Inadi tiene delegaciones provinciales en todo el país. Encontrá la más cercana a tu domicilio en www.argentina.gov.ar barra Inadi. Estamos siempre cerca tuyo. Radio Conexión Abierta Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena al mes Pero todo lo demás Le gana lo bueno que me das Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Y sobre el tema limón y sal Julieta Venegas Seguimos en INADI Buenos días Contándoles Cómo funciona este organismo público En INADI Un organismo público que depende Del Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos de la Nación Y que es un organismo descentralizado Del Estado Que se ocupa de defender Los derechos de las personas A no ser discriminadas Contábamos la semana pasada Que esto se enmarca En una ley Es decir que no es que A veces se cree que discriminación Es todo Lo decía también recién Anaria Miscoviec Nuestra directora de asistencia A la víctima No, no es todo Discriminación Hay agravios Hay insultos Hay situaciones Que a uno lo pueden Incomodar ¿No? Violentar Pero no es discriminación Precisamente Hay un marco legal Que establece exactamente Cuando un hecho Es discriminatorio Es decir Todo lo que hablaba Analia Todo lo que estamos conversando Cuando ellos dictaminan Establecen que un hecho Ha sido o no discriminatorio Está basado En una normativa Exacto Obviamente en la experiencia Hablamos la otra vez De que el texto Tiene varios años Que en todos estos años Ha habido también Modificaciones Hay ampliación Del concepto De discriminación Y Claudio Presman El interventor del INADI Había dicho Contado que Nosotros estábamos trabajando Para que esa ley Antidiscriminatoria Se modifique Y se profundice En algunos aspectos Y dio algunos detalles En el programa pasado Que fue el primer programa Hoy estamos hablando De la discriminación En la educación En marzo Mes que tiene que ver Con la educación Contaba Luciano Delicio Recién Nuestro Todo nuestro trabajo En el marco de capacitación Pero hay espacios O momentos En los que Un trabajo De la dirección De asistencia A la víctima Donde hay alguna denuncia De discriminación General Puede incluso habilitar Y esto es una pregunta En el día Habilita algún trabajo De capacitación Es decir Si nosotros vemos Que la discriminación Tiene que ver Con desconocimiento ¿No? La denuncia De discriminación Que nos llega ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos Desde el INADI? Bueno Como decías vos Al principio La idea No siempre llegar A la obtención Del dictamen Que es el informe Jurídico final Que nosotros le damos A la gente Que después Lo puede utilizar Por la vía judicial Nosotros buscamos Siempre soluciones Alternativas ¿Sí? En el marco De la cuestión Amistosa La conciliación La resolución rápida De conflicto Muchas veces En el marco De estas conciliaciones Y del diálogo Surge Que desde este desconocimiento O de la propia voluntad En este caso De los colegios De tener más herramientas Para tocar El tema de la discriminación De los prejuicios No nos olvidemos Que las palabras Son tan importantes Porque construyen O deconstruyen Estos prejuicios De los que hablamos Entonces Lo que hacemos Es generar un espacio Y ofrecer Como una forma De remedio Por si se quiere decir Las capacitaciones Que De las que está hablando Luciano Entonces En este caso Trabajamos De manera conjunta Si es aceptado Por el colegio Que generalmente Tienen mucha receptividad Exactamente Hacemos la derivación A la coordinación Y ellos Dan la capacitación Pertinente ¿Cómo Se recibe esto Luego Luciano? Es decir Ellos La asistencia De la víctima Les pasa El caso Y capacitación El área de capacitación Que depende De tu coordinación Se acerca A la escuela Ve cómo es el problema Cómo se define Digamos El contenido De ese curso El primer contacto Se toma Generalmente Telefónicamente Con algún Responsable Del colegio Lo que se hace Es intentar A unar Una fecha En la cual Generalmente Los colegios Ya saben Que tienen Esta situación Porque han sido Contactados Previamente Por el área Que tienen Alía Y Una de las cosas Que se trata De hacer Es poner una fecha Para realizar Una capacitación Donde siempre Lo que hacemos Es tratar De vincular A todos los participantes Sin que Aquel que quizás Fue el instigador O el que lo produjo Quede Identificado O marcado La idea es ¿Hubo pedidos De chicos Directamente? Hubo pedidos De chicos Directamente Por supuesto Siempre han sido Amparados O seguidos Por los padres Me imagino Que se comunican Obviamente Con el director De la escuela O cuando hay un pedido Se habla con el director De la escuela O con el responsable Que te lo identifica El mismo denunciante Igual de cualquier manera El trabajo nuestro Está también En encontrar Quien es el que Nos atiende El teléfono Nos da la conexión Nos permite Entrar en el colegio Porque por supuesto Los colegios También podrían negarse A realizar una capacitación Y estaríamos En otro ámbito Completamente distinto Que se debe Volver al expediente A ella Para que haga La elevación pertinente Yo estuve En algunas De las capacitaciones Que da el equipo De Que coordina Luciano Y vamos a correr Un poco el telón Y contarle a la gente Porque a veces Uno piensa En una capacitación Y dice Es algo Aburrido Es algo Me van a explicar Las leyes Me van a dar Para leer Un texto Y tal vez No voy a poder La verdad Que es Un equipo De capacitación Del INADI Vamos a contarle A la gente Que se adapta mucho Incluso A quien es El público El destinatario Cuando han dado Talleres Con estudiantes secundarios Lo hacen De una manera Muy histriónica Casi teatral En algunos casos De algunas personas Que capacitan Con un lenguaje Muy sencillo ¿No es cierto? Tenemos capacitadores Que realmente Les gusta capacitar Es muy importante Eso Tienen un compromiso Importante Con lo que hacen Tenemos Como lo dijo Tenemos la posibilidad De ofrecer Un capacitador Casi para cada situación Donde La capacitación Demanda Un mayor nivel De Si uno quiere Seriedad En la presentación Se puede lograr Cuando uno trata Con adolescentes Es necesario Poder romper Esa barrera Que tiene La cuestión Generacional Y quizá Poder acercar Un lenguaje Que es distinto Quizá Es a veces Incluso Más irreverente Pero tiene Como idea Transmitir Este tipo De conceptos Que son los mismos Van cambiando Según el interlocutor Participan Por supuesto Hay mucha participación De los chicos ¿No? Chicas Cada capacitación Tiene su propio tiempo Y tiene su propia Mis en escena Lo que nos pasa Es que de repente Se genera una sinergia Entre el auditorio Y el capacitador Y quizá Una capacitación Donde siempre Se dan los contenidos Termina siendo Casi una conversación Entre las partes Y la semana pasada Estuvimos capacitando Personal De un hospital ¿No? Digamos Los médicos El mundo De la salud También requiere De nuestro trabajo Permanente Sí, sí, sí Sin duda Estuvimos en un hospital Público Aquí en la ciudad De Buenos Aires Y la verdad Que bueno También Porque a veces Y Analia Lo puede contar Tal vez Hay casos Vinculados a la salud Donde hay situaciones De discriminación Muchas veces Porque los médicos No tienen una formación ¿No? En su carrera Profesional Que tenga que ver Con estas cuestiones De hecho Sí, yo sabés Que te iba a comentar Nosotros tenemos Muchas denuncias De violencia obstétrica Y en ese marco Se están dando Buenas capacitaciones Generalmente Hay buena receptividad En este sentido Lo que pasa Es que Muchas veces Cuando las situaciones En estos casos De violencia obstétrica Donde no es tan común La denuncia No es tan común La temática No es tan No es tan regular Tanto los médicos Como los profesionales Y personales Que están en el marco De la medicina No son Muy abiertos A que vaya el INADI A decirles Bueno, en esta situación En esta situación Estamos pasando Tal y tal cuestión Pero en líneas generales Tenemos buenos resultados Y la verdad Es que no solo Son los médicos Es el ámbito laboral Como decía Luciano Son todas las profesiones Exactamente El tema de la discriminación No es tan conocido Por todos No Muchas veces La gente discrimina Sin saberlo Que son las prácticas Discriminatorias En la regularidad En la diaria nuestra Decimos cosas Que están naturalizadas Y que en realidad Tienen que ver Con algo discriminatorio El chiste discriminatorio Cuando uno hace chistes Con las personas obesas Cuando hace Son chistes Con connotación discriminatoria Que se naturalizaron De tal forma Que el destinatario O la destinataria Hasta lo acepta Bueno, hay un caso En materia de género Eso está pasando Todo el tiempo Hay un caso Que está en las redes Que seguramente Ya tomamos conocimiento De estos días En un local De venta de ropa Que una señora Compró ropa Lo denunció la hija En las redes sociales No sé si tenemos denuncia Por ahí ya No puede ser la primicia Si la tenemos o no Una señora Que compró ropa En un local No le quedó bien Estos locales De zona Avellaneda De zona tipo Digamos Donde uno no se puede probar Hay locales Donde te dejan probar Entonces la señora Se llevó la ropa No le quedó bien Volvió a devolverla A cambiarla Y le dijeron Que se jorobara Porque Así en esos términos No, pero yo estoy Haciendo lo más leve Lo que le dijeron Porque era gorda Era una gorda Que por eso le quedaba mal Eso es discriminación Y estamos hablando De aspecto físico Estamos hablando De aspecto físico Pero digo Porque vos hablabas De naturalización Uno a veces Estas cosas No, no digo Nosotros que trabajamos Y nadie no La persona se va No solo mal Y angustiada Por la situación Que acaba de vivenciar Sino Pensando de que No tiene una herramienta Y ahí es donde Entramos nosotros Para hacer nada En relación a esto Es muy común Que suceda Lo vemos Todos los días Todos los días Tenemos un montón De denuncias En este sentido Yo creo que Hoy por hoy Hay un cambio Y en este A lo que voy Es que Hay una condena social Más grande En relación De las cuestiones Discriminatorias Y las generaciones Más jóvenes Son las que empiezan A decir No, esto está mal Estamos hablando De esto O sea, esto ya es un cambio Me parece importante El tema de plantear Porque hace años atrás Tal vez hubiera pasado Esta persona Se hubiera sentido Discriminada O digamos Ha sido afectada En algún derecho Y no pasaba nada Hoy tenemos Las herramientas La posibilidad La posibilidad de hablarlo Y la posibilidad De denunciarlo Me parece Tanto en ámbitos De adultos Como en jóvenes Como en empresas Como en ámbitos De la salud Como bien comentabas O sea Me parece que hay un cambio Cultural importante En esto Y están hechos Y están dados Los mecanismos Sí Y esta posibilidad Que tenemos De hablarlo aquí En conexión abierta Para que también Es un espacio Que aquellos Que tengan dudas Puedan acercarse De una manera No tan formal Vamos a aclarar La idea es que Sí, que nos puedan llamar Al 439470 O en Twitter En Twitter Arroba y nadie A través de Facebook También Todos los canales Electrónicos Tenemos Facebook y nadie Ok Por Instagram Arroba y nadie Ok O a través del canal De YouTube Y nadie Ok Donde se puede plantear Subir un video Una consulta De cualquier tipo Para que Será derivada Al área correspondiente Para solucionar Exacto Porque nuestro trabajo Central Es también orientarlos Ver esto que se analía Que es discriminación Y que no Y una de las tareas De capacitación Y de educación Que desarrolla el INADI Ya la enunció Luciano Delicio Hace un ratito Que es el campus virtual Porque para llegar A todas y todos En la Argentina Que es lo que nos querríamos Claramente no se puede llegar De una manera presencial Pese a que el INADI Tiene 24 delegaciones Y las delegaciones También dan capacitaciones Y realizan tareas De sensibilización Ya vamos a hablar Aquí en INADI Buenos días Con algún delegado Vamos a ir Hablando porque Las situaciones De cada provincia Son diferentes Me imagino que también El tema de asistencia De la víctima ¿Cómo se recibe En el interior? ¿Todo llega acá A la dirección tuya? Mira Las denuncias Por una cuestión También De extensión territorial Se toman directamente En cada una De las delegaciones Para mayor comodidad De la población Obviamente Toda la primera parte Que es la conciliación La resolución rápida O asimismo Las gestiones Que se hacen Y la instrucción Propiamente dicha Donde hacemos La producción De prueba Se realiza En la delegación Una vez finalizada La instrucción Se remite todo Al INADI central Para que desde la dirección Emitamos un dictamen Nosotros dictaminamos Desde Avenida de Mayo 1401 Desde el equipo Digamos central Que tienen los especialistas Para dictaminar ¿Cierto? Exactamente Vamos a hablar entonces Del campus Porque Acaba de terminar La inscripción Es importante Es decirlo Porque todavía Nos llegan consultas La gente dice Quiero inscribirme En los cursos del campus Bueno La inscripción cerró Tenemos más de 4200 inscriptos Boom total Boom total Y va a haber Nuevas inscripciones Contarle un poco A la gente Luciano El detalle De que quedamos En el campus Lo dejamos para un rato Porque tenemos Creo que una telefónica Ahora, ¿no? En unos minutos nada más Pero Si contanos Esto de Nos sorprendió O no Estábamos preparados Para 4200 inscriptos Y cómo los vamos a atender Es un otro tema Bien como siempre La verdad que nos sorprendió Muchísimo El nivel de inscripción Hay que tener en consideración Que la plataforma Sobre la cual Trabajamos El campus virtual Que se llama Módulo Está preparada Para recibir La cantidad de inscriptos Que tenemos Nosotros Nos tomó Un tiempito Poder incorporar La cursada A todos Los que ingresaron Porque fue Una cantidad Muy importante De gente ingresante Incluso para un campus Que es gratuito O sea Haciendo un campus gratuito Generalmente Es más acotado O a nivel global Es más acotado Que los campus Que son de orden privado Y sin embargo Hemos recibido Más inscripciones Que un campus privado Eso habla bien De nosotros Habla excelente De nosotros ¿De qué trata El curso Que la gente Se ha inscrito? Hay uno central ¿No? Hay uno central Que es Y lo vamos a llamar A los efectos prácticos Discriminación en general Pero es discriminación En general Es discriminación Abordaje sociocultural El concepto básico Este curso básico Y central Es la piedra angular De todo lo que se abre después Porque permite Empezar a conocer conceptos Empezar a vincular A visibilizar Algunas cuestiones Como por ejemplo Ya lo dijo Analia El lenguaje La concepción De cómo las palabras Crean conceptos Crean imágenes Entonces A partir de ese momento Empieza a deconstruirse la idea Y trata de explicarse O por lo menos De iluminar Ciertas cuestiones Que muchas veces Quedan perdidas En las descripciones De lo que es La discriminación Como lo dijo Una vez más Analia Robándome argumento Es que estuvo Haciendo los cursos Estuvo haciendo los cursos Son excelentes Los recomiendo La tengo anotada No, no Eso no es cierto Y tiene mucho trabajo Como para hacer los cursos Dios Analia Nos marcaba esto De que Muchas veces Las palabras Al crear Volviendo al concepto Al crear una idea Lo que hace es Nos va alterando La forma de la percepción Como empezamos a observar Y muchas veces Discriminamos sin saber Muchas veces Naturalizamos conductas Que hacen Que perdamos El orden De una conversación Donde uno Con ciertos latillos Ya incorporados Termina insultando Sin darse cuenta Entonces Este curso central Lo que busca Es empezar a dar Un poquito de herramientas Como para ir descubriendo Estos errores Vamos a dejar El resto de los cursos Para unos minutos Porque no nos vamos Estamos aquí A las 10 de la mañana Por conexión abierta Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor Más difícil De lo que pensé Yo pensé que con tanta experiencia Conocías todo Y contigo aprendí Que al amor No le importa Quién sabe más Y que el tiempo En nosotros No existe Y por todo Lo que veo en ti No te apartes De mí Oh no Oh no Todo amor Que yo esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás aquí Esos aires De quien No sabe nada Me han sabido A ser feliz No te apartes De mí Oh no No pensé Que ese aire Inocente Me enseñase Un mundo En las cosas Bonitas Tan simples Que siempre Me dices Por la falta Que me haces Aquí Y por todo Lo que veo En ti No te apartes De mí Oh no Oh no Todo amor Que yo esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Y resulta Que tú No estás Aquí Esos aires De quien No sabe Nada Me han sabido A ser feliz No te apartes De mí Oh no Oh no Oh no Escuchamos Vicentico No te apartes De mí No te apartes De mí Radio Conexión Abierta Este fin de semana Disfrutemos del fútbol Sin discriminación Ni violencia Sumate a la campaña De Inadi Desde tus redes sociales Con el hashtag Numeral Alentá sin discriminar Y este separador Nos indica Que es el momento Aquí en Inadi Buenos días De la columna Del observatorio De fútbol Sin discriminación Del Inadi Damos la bienvenida A Walter La Rotonda ¿Cómo estás? Buen día Walter Hola Buen día Para todos Y todas Ahí presentes Y para toda La audiencia Hola Buenos días Bueno Aquí tenés Todos Te contestaron Todos tipos Escuela Walter Estamos atentos Para que nos cuentes ¿Cuál es La función Del observatorio El observatorio De fútbol Sin discriminación Del Inadi Y también ¿Qué vamos a hacer Este fin de semana? Porque sabemos Que siempre estamos En las canchas ¿No? Perfecto Sí Tenemos dos grandes Líneas rectoras La primera Y es la misión Más importante Consiste en poder Erradicar la discriminación La xenofobia Y el racismo En el fútbol Como máxima Y como mínima Reconducir los niveles Tanto de discriminación Xenofobia Racismo Y violencia Hacia la tolerancia El respeto Por el otro Y por los derechos humanos Y en ese momento En ese sentido Venimos trabajando Sistemáticamente Con todos los actores Del mundo del fútbol Estuvieron esta semana Avanzando Con clubes nuevos Contanos un poco ¿Qué clubes ya están En la campaña Alentada sin discriminar Y cuáles estarían Por sumar O bueno Un poco Digamos ¿Qué extensión Tiene esto? Perfecto Sí En el marco De lo que es La cuestión federal Que nuestro instituto Así lo manda Tenemos convenios Al momento Con distintos equipos De distintas jurisdicciones En ese sentido Al momento Aproximadamente Entre firmados Y próximos a firmar Son 15 clubes De primera división Y también Nos estamos expandiendo Hacia otras Divisiones Divisiones inferiores Y otras ligas Walter Raúl Martínez Fasalari Buenos días Buenos días doctor Este fin de semana ¿Hay algún plan De acción Específico Para el área De fútbol? Sí, sí Este fin de semana Vamos a salir A la cancha Con dos grandes Acciones La primera Consiste en las veedurías Que es la que venimos Haciendo sistemáticamente Vamos a enviar Veedores A los partidos Que se van a llevar Adelante El día sábado En Vélez Atlético Tucumán Racing Con Belgrano Y el domingo En River Independiente La primera acción Que son estas veedurías Las llevan adelante Estudiantes de periodismo Deportivo En este caso Van a ir Estudiantes del Instituto de Enseñanza Superior ISPED Y la otra Perdón Para completar Son las campañas De sensibilización Que vamos a llevar También adelante Este fin de semana Con dos acciones Concretas Tanto en la cancha De Vélez Es muy interesante Porque el equipo Profesional Masculino Va a salir A la cancha Junto con el equipo Femenino Y van a sostener Nuestra bandera Con el mensaje Alusivo A la no discriminación Que en este caso Es Ganemos este partido Alentar sin discriminar Y también lo vamos a estar Haciendo en River En donde tanto el equipo Profesional de River Como el de Independiente Van a estar exponiendo Nuestra misma bandera El día domingo En este caso Y justamente En el mes de marzo Que es el mes Donde se da El día internacional De las mujeres Así que Tiene un símbolo Doble esta acción De Dina Este fin de semana Walter Te agradecemos mucho Por hoy Pero te comprometemos Porque la idea Es que vayamos contándole Vos nombraste una palabra Cuando quieran Cuando quieran Mónica Te agradezco Siempre nosotros Tenemos en miras Generar este cambio cultural ¿No? Tenemos que distinguir Lo que es el folclore Del fútbol A lo que es un deporte Que en sí mismo Es inclusivo Porque Lo pueden practicar Personas de distintos grupos étnicos De distintas edades De distintas nacionalidades De manera tal que Con el apoyo Y el acompañamiento De los distintos actores Del mundo fútbol Como en este caso Tanto Superliga AFA Clubes Dirigentes Comunidad periodística Tenemos esa ardua tarea Y bueno En eso estamos Y no solo el fútbol Vamos a hablar también De otros deportes Sin discriminación Y del trabajo Que los veedores Que son estudiantes universitarios Realizan Porque este año Hubo un aniversario Del observatorio El décimo aniversario Y la idea Es contarles Incluso los resultados De estos trabajos Sí La idea Me encantaría Invitarlo de nuevo Walter Para que cuente También la tarea Y qué es lo que se observa A través de los veedores En los estadios En los espectáculos deportivos Todo esto queda pendiente Porque es nuestro columnista Fijo Ya también Walter Cuando ustedes lo dispongan Muchas gracias Buenos días Walter Hasta luego Bueno Y el deporte También es un ámbito Discriminatorio Pero nosotros Y que tiene mucho que ver Con la educación También en el deporte Porque la verdad Que el tema educativo Y deportivo Van de la mano El deporte Se manifiesta Una manifestación Cultural Social Sociológica Interesante Que requiere Y que se expresa ahí Todas las manifestaciones Todo La pasión Y los prejuicios Y los prejuicios La discriminación Me parece que es un área Muy interesante El tema del trabajo Y el relevamiento De las veedorías Que se hacen En los estadios Dan una idea De lo que está pasando Y también interesante Ver cómo se está modificando Esto que hablamos Al principio Del cambio En la sociedad Porque nosotros Decíamos El trabajo De línea Y es transversal Y Anelí Hace un rato Contaba Que Bueno Muchas veces Decimos palabras Casi sin darnos cuenta ¿Qué pasa con La educación Y la inclusión En la Argentina? Hablamos de educación Inclusiva Está en la ley ¿No? Sin embargo Vemos que Nuestro principal Motivo de denuncia En el INADI Es Ámbito Perdón De denuncia En el INADI Es El segundo motivo Es la educación Y el primer motivo Es la discapacidad ¿Qué pasa con las personas Con discapacidad Anelía En la educación? ¿Son incluidas Siempre? Qué pregunta Compleja Que me haces Deberían ¿No? Tenemos normas Que así lo regulan Pero lamentablemente No sucede Y por eso Se ve traducido En el número De las estadísticas Que tenemos Es muy difícil Transitar la escolaridad ¿Sí? Tanto para la familia Como para la niña O el niño O el adolescente Que vive con discapacidad Transitar esa escolaridad En escuelas regulares ¿Sí? Con adaptación Y la mayoría Y la mayoría de las veces Este tipo de denuncias Hablan de que hay Determinadas conductas O que la propia escuela No tiene los mecanismos O no ha tomado La intervención necesaria Para la inclusión real De esa niña Niño o adolescente Y estos chicos Terminan siendo De alguna manera Invitados A retirarse A una escuela En la educación especial Porque las escuelas O los colegios Propiamente hablando De la educación De gestión privada No tienen Ni la accesibilidad Ni la currícula adaptada Como correspondería Aún cuando hay una norma Que lo hace Y ahí nosotros actuamos Es decir La gente puede denunciar Ha habido casos Bastante conocidos ¿No? Sí, tenemos un caso Muy emblemático Del cual estuvimos Trabajando muchísimo Que es de un niño Que estuvo Concurriendo en la escuela Desde toda su escolaridad Desde la primaria Perdón Nivel inicial Hasta el secundario Le dieron un certificado Habilitante Que no es un título Lo que no le permitía Después estudiar A nivel terciario Lo que generó Que los padres Realizaron una denuncia En el INADI Presentaron un amparo judicial Acompañamos como amigos Del tribunal En ese amparo Y lo que se logró A través de ello Es la modificación De una disposición De la Dirección General De Escuelas de Gestión Privada En la cual Actualmente Si la niña Niño Adolescente En realidad Particularmente Cumple Con el PPI Que es el proyecto Pedagógico Individual Que se necesita Para cursar En estos casos Se le otorga Un título Que lo habilita A seguir cursando Los estudios Terciarios Universitarios En su caso Y que importante Es hablar de esto Hoy justamente Que es 15 de marzo Día de la accesibilidad Y contarles Que la accesibilidad No es solo La posibilidad De que todas Las personas Accedan Sin impedimentos De tipo físicos En las calles Digamos Si tienen algún Tipo de discapacidad Si no También hablamos De la accesibilidad Comunicacional Hoy la accesibilidad Es un término Los invito A que pensemos Tipos de accesibilidad Que no están garantizados Y que deberían garantizarse Desde el INADI A ver Bueno De repente Para lo que es La comunidad LGTBI Propiamente hablando De lo que es El colectivo De personas trans No hay accesibilidad A la salud Por ejemplo Nos queda el tema El tema de la accesibilidad Es un lindo tema Para las redes sociales Para internet Raúl Y ya vamos despidiéndonos Porque nos vamos Estamos hablando Siempre del tema De comunicación De acceso Si, si Es interesante ver Que tan accesible Hoy en día Son por ejemplo Las redes sociales Como es posible Que la gente Se comunique Viceversa Ida y vuelta El lenguaje Me parece que es un tema El lenguaje Es accesible Para todas las personas Las términos técnicos Creo que es un tema Interesante Como para tratarlo A fondo En otro momento Luciano Antes del cierre Contanos Cuando se va a volver A abrir ese campus virtual Cuando además De esos 4200 inscriptos Vamos a tener 5000 más En el campus virtual Del INADI Que lo pueden encontrar En nuestra página O 10.000 O 10.000 www.argentina.gov.ar La finalización De los cursos De discriminación En general Que habilitan A la realización De los cursos Subsiguientes Termina Aproximadamente Dentro de un mes La fecha De apertura De inscripción Lo vamos a estar Avisando directamente Por la página Del campus Ahí está Estamos sujetos Necesariamente A la cantidad De inscriptos A los efectos De poder incorporarlos Al funcionamiento Propio del campus Porque son muchos Pero los plazos Son los que se han ofrecido Que son el rango De 5 semanas Y estamos O sea que en 2-3 meses Se puede volver a abrir Más o menos Sí En 2-3 meses Estamos abriendo Bueno www.argentina.gov.ar Barra Inadi Toda la información Del Inadi Les agradezco mucho Analia Miscoviec Directora de Asistencia De La Víctima Luciano Delicio Coordinador De Políticas Educativas Del Inadi Están invitados Siempre con nosotros Raúl ¿No es cierto? Muchísimos temas Que han quedado Me parece Para seguir profundizando El tema de educación El tema de los canales De asistencia Todo el tema Que hablamos Del interior Creo que Es el primer contacto Bueno La seguimos Viernes próximo 9 de la mañana Conexión abierta Gracias por permitirnos Estar en el aire Con ustedes Gracias también A Florencia Mediot En la producción periodística Ramiro Vila En la asistencia de producción A nuestra operadora Julia Sánchez Y a todo El equipo Del Inadi De la coordinación De comunicación Y de aquí De la radio Hasta el viernes Radio Conexión abierta Este programa Fue una producción De Inadi Instituto Nacional Contra la discriminación La xenofobia Y el racismo